Cuando me lo empezó a platicar el promotor fundamental de este proyecto, que es el arquitecto Abel Villa, me gustó muchísimo lo que me dijo. Dije, ¿cómo poder empezar a cambiar un poco la sociedad, la sociedad en la cual vivimos? Creo que de este proyecto es una de las cosas que habría que valorar en toda su dimensión. Esta necesidad que en este momento tenemos como sociedad, parte de la cultura de la colaboración y participación. Se llevó hasta las consecuencias necesarias para que se convirtiera en una realidad. Mira, el objetivo de cierta manera es muy sencillo, es ser una oportunidad de cambio social, de ser una herramienta para que la cultura sirva a la sociedad bayartense. Esta herramienta funciona a través de la educación de niños y jóvenes en la música. Es un trabajo grupal, es un trabajo de unión, que es el otro gran valor que creemos pertinente para permear en la sociedad. Las orquestas forman líderes participativos. Tú puedes ver una orquesta con 62 personas y ninguna de esas 62 personas es irrelevante para que suceda la música. Y ese liderazgo participativo es muy difícil formarlo si nunca ha vivido, colaborado o contribuido en el desarrollo de un proyecto. Las canciones son clásicas y, no sé, aunque no las conozcas, se te hacen bonitas. Se siente padre cuando tocas, se siente bonito en tu corazón. Durante mucho tiempo se ha calificado en la música de concierto como elitista. Sin embargo, durante la mayoría del tiempo de existencia de la música en la historia de la humanidad, su labor ha sido totalmente la contraria. Yo pienso que las disciplinas artísticas nos brindan muchos valores humanos que no podemos encontrar en otros ámbitos. Y pertenecer a una comunidad tan padre como la orquesta, rodeados de música, brinda como un espacio para expresarse, para sacar cosas dentro y para divertirse. Creo que esto, si no lo haces así, si no conduces hacia esa búsqueda de valores, pues va a ser muy difícil que se den las cosas. Es por eso que ahora estamos aquí, en el centro del Pitillal, donde vive la mayoría de la población de Puerto Vallarta, donde todos los camiones urbanos tienen en algún momento en su ruta. Precisamente porque creemos que el poder de la música es un poder que se hace válido cuando está inmerso en la sociedad y que es para todos. Entonces, el encuentro a través de un proyecto como este, para mucha gente, es la búsqueda de la felicidad, que es la esencia de la vida, la razón final de la vida, porque ser felices es nuestro destino. ¡Suscríbete al canal! Sin música no sé qué sería de mí. Y a mí, para castigarme me dicen, en vez de decirme no vas a ver tele, me dicen no vas a ir a la orquesta. Se decidió empezar con pocas personas, pero que pudieran tener una educación o información musical al mayor nivel que las personas que estamos aquí pudiéramos ofrecerles y que estas personas fueran también parte del pilar que construyera para los nuevos miembros. Es así que las personas que lleguen no aprenderán únicamente de sus maestros, sino de sus compañeros. Si quieres enseñar a hacer las cosas bien, no puedes hacer nada a medias. Si quieres enseñar la excelencia, se tiene que optar por trabajar en el campo de la excelencia todo el tiempo. Pero nos damos cuenta en dónde, en el entorno familiar de cada uno de los jóvenes. ¿Cómo ellos llegan a influir en su entorno familiar, en el ambiente? Creo que lo principal es eso, es la disciplina que te enseña a aprender. Para mí fue mucho de... me ayudó a desarrollar mucho lo que es la paciencia. Cuando estás tratando de sacar algo nuevo, siempre es de que lo tienes que sacar muy lentamente. O cuando estás tratando de tocar algo, lo tienes que tocar muy lentamente. Y poco a poco subirlo a la velocidad que lo quieres. Pero creo que lo que es increíble aquí es que Miguel tiene una visión. Que se maneja a traducir en sonido y en energía de una diversidad de niños de diferentes edades. Es decir, hay diferentes backgrounds, diferentes grados de habilidades, diferentes grados de energía. Y aún así se trata de algo muy poderoso. Y estoy en el momento de mirar a tenerlos jugando mi música. Hasta ahora se cumple el sueño de tener un espacio realmente dedicado en funcionamiento para atender a toda la gran cantidad de muchachos que queremos. Entonces estamos muy complacidos hasta ahora de que realmente cada uno de nuestros alumnos es un ejemplo de seguir. Pero sobre todo es aportar y dar la oportunidad a que la comunidad tenga un alma. Un alma que tiene esencia, que tiene contenido, que tiene alma. Y que puede hacernos mejores en nuestra vida comunitaria. Y creo que estamos en un muy buen momento como sociedad, sobre todo como sociedad vallartense, en el que somos lo suficientemente pequeños y lo suficientemente grandes para hacer que las cosas sucedan. Estos muchachos que están aquí representan a Vallarta. También hay que ver que este tipo de proyectos de antemano tú ya le estás regalando o le estás otorgando un oficio a este tipo de personas que el día de mañana ya tienen, por lo menos ya no van a robar. ¿Por qué? Porque simplemente ya tienen modos vivendis. Hay muchachos de todas las índoles con muy buena educación escolar, con muy mala educación escolar, con buenos ingresos económicos familiares, con malos ingresos familiares. La verdad que me doy cuenta que si yo, que si estos proyectos, así como otros proyectos en beneficio de la comunidad, al final de cuentas voy a tener, vamos a salir beneficiados todos. Son los hijos de Vallarta, no únicamente son los alumnos de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, son los hijos de Vallarta y pues ojalá la sociedad vallartense abrace este proyecto. Se requiere aportación personal, se requiere presencia, asistir, ir, respaldar, dar buenas opiniones, hablar con nuestros amigos, escribir lo que escribimos sobre el proyecto, etc. O acercar la música, como es el proyecto este, en diferentes grupos sociales, en diferentes colonias, en diferentes auditorios. Vamos a cambiar y empezar a transformar una sociedad de una manera, pues jugando, cantando, con la música, felices. Pues no es más que promover el bien, ¿no? Gracias. 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 Gracias.